Subiendo para la era una tarde de domingo Por la ilusión, por banderas, porque a mi equipo, porque a mi equipo Llevo mi camiseta con el azul y amarillo Los colores de mi tierra, del tesorillo, del tesorillo Verás, equipo de mis sueños, el orgullo de mi pueblo El que yo siempre he querido, que he querido, que he querido El que tantos niños y abuelos han defendido Llevo en mis besos el sentimiento de estos colores Que están grabados para siempre ya en nuestros corazones El arroz y los naranjos son la historia de mi pueblo El escudo es mi orgullo y lo llevo a un grado en mis besos Por el que tanta gente anda su vida y su ilusión La unión, domingos en la era, siempre animando a mi equipo El que me da la vida y por el que tanto he sufrido Y lo grito a los cuatro vientos Yo soy de la unión, yo soy del tesorillo